¿Qué pasa, José? Pues nada, tío, todo bueno. ¿Todo bueno, no? Sí, siempre. Mira qué actitud abrazando el sofá. Todo para mí. Es lo que tiene la distancia, ¿no? Claro, pues abrita de piernas, puedes hacer lo que quieras. Bueno, a ver, cuidado. Es un chaval ahí que es Guardia Civil... Ya lo he visto, ya, ya. ¿Lo has visto, eh? Sí, sí, estaba arriba ahí, sí, sí. Sexy papa, ¿eh? Sí, sí. ¿Y la hermana está? ¿Está tu hermana por aquí, no? ¿Qué dices, hombre? Ah, no, no sabía. Pero pronto era el que estuvo el chico con la hermana, ¿no? Eso es Guardia Civil. Sí, ya, pero ¿sabes qué? La gente, si tú preguntas por la hermana a un chaval, ya se asusta. Ah, qué bueno. La gente, ¿por qué lo quieres saber, José? Perdón. Y el muchacho llorando ya, es de joder, también. Lo que me faltaba, coronado también en mi casa. ¿Tienes buena relación tú con la Guardia Civil? Sí, 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 sí. Sí, tío, porque he hecho muchas pelis yo de malos y de oscuridad. Y entonces, pues hay que tratar mucho con los Guardias Civiles. Y te llevan bien. Sí, me llevo muy bien. El chaval guardia civil, perdona. ¿Dentro del cuerpo alguna vez se ha hablado de José Coronado para algo? O sea, pasarle un micro, acercarle un micro al chaval, por favor. ¿Alguna vez que tengáis un informe de cuidado con Coronado, que va con la moto? O sea, en realidad no, pero sí que es cierto que casualmente yo he participado con él en una serie y hice figuración con él. Ojo, ¿eh? Sí. Fíjate qué bonita a veces la vida, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿De qué hacías tú? De guapo. No, ya... ¿De qué va a hacer? ¿Qué serie? En la serie de gigantes. Ah. Sí. Esa era de Movistar, ¿no? En el Movistar, tío. Buenísimo, Movistar lo mejor. Claro. No, hombre, es una serie de Urbizu que os la recomiendo. Sí, sí, sí. ¿Y tú hacías de qué hacías? A ver, yo era un escolta. O sea, hacían más o menos de lo tuyo. Sí, más o menos. Lo que pasa que era de un narcotraficante. ¿Hacías de escolta y narcotraficante? Así era. La verdad es que eso ya no es lo tuyo. No, ya no era lo tuyo. ¿Tienes buenas... ¿Quieres decir un par de palabras? No, no, que en realidad fue un placer participar en una serie donde él estaba actuando porque es verdad que... Dedíquenle unas palabras como personas, José. No, a ver, a mí José Coronado me gusta muchísimo. Es verdad que es un placer poder estar aquí hoy y poder verte, así que igualmente... Muchas gracias, compañero. Gracias, gracias. Tío, que sepas que estoy feliz porque eres el puto ídolo de mi hija, macho. ¿Cómo, cómo? Me ha llamado esta mañana que vas a la resistencia y no me has dicho mi hija. ¿Tu hija? Sí, 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 eres el puto amo, macho. Joder, pero pues sí que mandarle un saludo a tu hija. Sí, 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 se lo diré. ¿Cómo se llama? Claro, es tu parte de Candela. Eh, pues a Candela del... Sí, sí, sí. ¿De eso lo mejor? Sí, sí, sí. Igual seremos de la misma generación, de hecho, además, ¿no? Yo te veo un poco más en la línea de Arturo Fernández con el traje ya, ¿eh? Pero, hombre, porque yo me pongo traje, pero ¿de qué año es tu hija? No, mi hija va a cumplir 18. Ah, vale, bueno, entonces no. Ya, lo has cumplido, cabrón. Ya, hombre, ya, pero... De la misma quinta, dice el tío. Pero, un momento, un momento, un momento, José, no te vengas ahora de flipado con esto, porque ¿tú de qué año eres? Yo soy del 57, yo soy... O sea, que podría ser mi padre del 59. Sí, yo podría ser tu padre. De hecho, hijo... ¿Te imaginas? De hecho... Algo me tira, algo me tira. Me imagino ahora a mi padre y mi madre viendo el programa en casa y mi madre... ¡Ay, Dios mío, ay, Dios mío, ay, Dios mío! ¿Cómo se llama tu madre? Isabel. Isabel, Isabel. ¿Dónde está mi cámara? Qué recuerdos, ¿eh? ¿Sabes qué? Es broma, es broma. Te voy a decir una cosa. ¿Sabes que te das bastante aire a mi padre? ¿Ah, sí? Sí. Buen tipo, tu padre. Mi padre tiene buena presencia. Es un tío... Sí, es que os dais un airecillo. Tiene los ojos parecidos. Tiene menos pelo que tú. Bueno. Pero sí, sí, tenéis un porte parecido. Bueno, hemos hecho el repaso a tus hijos, pero hoy hablemos también de ti. ¿Estás bien? ¿Estás contento? Sí, 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 sí. Muy contento. A mí, aparte del drama mundial, yo estoy... No te sudan los huevos todo, ¿eh? No, no me sudan los huevos, pero tengo la suerte de que he podido seguir trabajando, de que no me ha tocado ni a mí ni a nadie cercano. Sí. Algo... ¿Estás bien de salud? Sí, todo el mundo bien de salud. Por lo tanto, vamos, que a mí este año incluso los tres meses de confinamiento me sirvieron para recargar pilas. Que de alguna forma llevaba años buscando unos meses de... De descansar, ¿eh? De descansar y bueno. ¿Te has puesto un poco fuerte? ¿Has levantado un poco de hierro? Estás fuerte, ¿eh? Te veo en buenos hombros, ¿eh, José? No me quejo. Estás fuerte, estás fuerte. No me quejo, ya te digo. Ya te veo, ya te veo. Que sí, vale, que no me quejo, digo. ¿Qué quieres, David? ¿Qué quieres, Ricardo? No lo sé. Síguen en la corriente. A veces es mejor, ¿eh? Dile, por supuesto, que estoy levantando hierro y luego lo vuelvo a dejar abajo, claro. Claro, claro. No, no, que me parece que tenía curiosidad si en algún momento del día está José Coronado en su casa haciendo flexiones. No, no, no soy mucho de currarme así de flexiones. Pero sí me gusta el deporte y hacer... ¿Tienes alguna cosa de salud, en plan colesterol, algo así que te inquiete? A mí no me inquieta en absoluto nada. Yo estoy aquí de prestado desde hace ya muchos años con la vida que me ha tocado. ¿Por qué, hombre? ¿Por qué dices eso, joder? Porque lo pienso. ¿En serio? Sí. ¿Todo este tiempo ya estás...? Yo me doy más que por pagado. ¿En serio? Me ha dado la vida, sí, sí, sí. ¿Has tenido algún incidente médico? Algunos, sí, unos cuantos. Sí, sí, sí. ¿Qué quieres que te los cuente? Sí, claro, por favor. Ah, pues que me dio un infarto hace tres años. ¿Qué dios, hombre? Sí, pero que le da mucha gente. Tampoco pasa nada. Tuve suerte que llegué a tiempo, me cogieron y ya está, y me salvaron. ¿Qué estabas haciendo? Nada, estaba haciendo teatro, estaba viendo un partido de fútbol, en ese momento esperando para el teatro. Y me empezó ahí la cabeza a hacer, yo qué sé, y nada. ¿Qué se nota por saberlo yo? ¿Cómo identificaste? Pues parece que hay muchas formas. A mí me dio sobre todo en la mandíbula. La mandíbula, dicen que, bueno, vamos, a mí fue un dolor tremendo, agobio de pecho. Se lo ha dado un colega mío también, Tronco, en el Radical el otro día. Con la mandíbula y se lo llevaron, tío. También, también. Que no, hombre, que no, perdona, que me estaba interesando mucho. No, no, pero por ahí se empieza. Por ahí se empieza y se acaba a faltar. Por ahí se empieza, sí. Sí, sí. ¿Y ya notaste un poco de así y fuiste al médico? Sí, fui al médico y nada, a las dos horas yo estaba, me tuvieron ahí cuatro o cinco días, pero vamos, que no pasa nada, tío. A ver, está José Coronado, que sobrevivió a la movida, ¿eh? Esto ha sido el aplauso al sistema cardiovascular. O sea, joder, qué bien recuperó esos ventrículos. Sí, 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 sí. Vale, esto en cuanto a salud, está todo. ¿Quieres que vayamos a trayectoria o quieres promocionar algo? Es que no sé, la verdad. Me corta un huevo, no me importa nada. Lo que tú quieras, llévame por donde tú quieras. ¿Quieres ni promocionar? Joder, es que estaría mal porque están aquí los de Audi, Bolí, de Amazon, tío, que están de público, entonces tengo que promocionar. Promocionalo rápido. Si no me cortan los huevos. Cuéntalo rápido. Es una plataforma magnífica que ha abierto Amazon, que son audiobooks. Y entonces ahora, como la gente, los jóvenes, están todo el día jugando al parchís y si no leen, pues está así una forma de que te cuenten historias, que es muy importante que no desarrollar la imaginación, la creatividad y, bueno, leer. Y si no eres capaz de leer un libro, por lo menos que te lo inoculen por la oreja. Claro, claro. ¿Narras tú alguno? Sí, 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 claro. ¿Cuáles? Pues me he hecho todos los cuatro de Sherlock Holmes. Sí. Luego he hecho también el Gran Gatsby y ahora estoy con otro. Y yo, ¿por qué me sale aquí que se ha caducado el antivirus del portátil? ¿He ido a mirar una cosa? ¿Tú tienes en tu ordenador antivirus o eres de los que va a...? No me entero, no me entero. Ni quiero. ¿Te da igual? Me da igual. Sí, sí, me da igual. ¿Tienes un portátil? Sí, sí, sí. ¿Qué uso le das? Joder, tío, pues para almacenar cosas, para jugar a los solitarios, para leer correos electrónicos, para ver pelis, para todo, para lo que se le da. ¿Qué usos les das tú a un portátil? ¿Por qué te extraña tanto un portátil? No sé, ¿qué uso le das tú? Que no sé a los que yo te he dicho. ¿De videojuegos? Eso no. ¿Para Photoshop, para hacer montajes graciosos? Nada. ¿Tú lo usas para el solitario, para esto que te viene, para el Buscaminas? El solitario me gusta mucho. ¿Te abres el portátil y te pones el solitario dentro de las cartas? Me he hecho varias partidas seguidas, sí, sí, sí. Me relaja mucho. Joder, esto me encanta, ¿eh? ¿Estás ahí mirando por la ventana, mirando España? Sí, y ahí con mi solitario. ¿Y tú y yo qué parte vives? ¿Por dónde vives? Por la... Dime si quieres, perdona, que a veces yo entro mucho en intimidades. No, por Dios. Estamos en tu casa. Por eso. Sí, no, yo por la zona de Abascal, Castellana... Buena zona esa, que vio yo por allí cerca. ¿Tienes vistas? Sí, buenas vistas. ¿Tendrás vistas al Bernabéu? No, veo lo que es el principio de María de Molina, desde ahí, desde Abascal. ¿A veces te salgas al balcón a ver España? Pues... Sí, tío, pero ahora me gusta mirar para arriba, para el cielo, porque si miras para abajo, lo que ves es todos robots con mascarillas que... Es verdad, ¿eh? Ah, joder, un poco. Te gusta mirar allá a la sierra. Bueno, sierra no veo, pero me la imagino. Te la imaginas. Leo libros, ¿sabes? Y la imaginación, pues me llevo. ¿Tienes pinta de ser persona con mucha imaginación, que puedes estar tú solo en tu casa y no necesitas nada, eh? Pero nada de nada. Estoy feliz. ¿Qué recuerdo te viene cuando estás un día así un poco triste? ¿Tienes algún recuerdo recurrente que digas qué bien me lo pasé ese día? Lo típico que te vienen imágenes de joder. ¿Tienes alguna cosa habitual a la que recurren mentalmente? Es que yo es difícil el día que no me lo pasé bien. Entonces es... No, es que es verdad. Es que encima me lo creo que es verdad, ¿eh? No, te lo juro. Es que no... Es que el que sufre mucho así se lo pasa mal ahí... Yo creo que es por... ¿Tú todos los días te lo pasas bien? Yo todos los días me lo paso bien, sí. Si te pasa alguna movida mala, haces por pasártelo bien. Sí, sí, sí. Le sacas el aprendizaje, le sacas lo positivo. Yo qué sé, tío. Lo arreglas para que no te... El día del infarto llegaste al hospital y dijiste, tráeme el solitario del portátil que voy a... No, no, pero según me estaban operando jugaba al Madrid con el Gijón. Sí. Y yo estaba con un stent que me estaban metiendo y yo digo, ¿cómo van el partido? Que me lo... Te lo juro, porque había una radio por ahí, según me operaban, había un médico por ahí con una radio. Sí. Y yo me estaban operando y todo va bien y yo, sí, sí, pero ¿cómo va? Pero, perdón, te operaron del corazón es sin... Que no es operar del corazón, David, tío. Un stent es... Te ponen un stent que es un muelle. Sí. Un muelle pequeñito que te lo meten por aquí. Sí. Y te lo llevan a donde quieren y te hace plap y te abre el coágulo que impide el coqueo. O sea, no te tienes ni que hacer anestesia general. No. Te estaban metiendo eso y tú estabas pensando en tus cosas. En el Madrid, Gijón, que me lo había perdido. ¿Y te dieron el resultado? Sí, 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 sí. Ah, pero eso es peligro. Si tú de pronto te pegas un sobresalto porque de pronto ha marcado Sergio Ramos en propia meta. No, es que no, es que eso no me pasa a mí. O sea, que a mí me encanta el fútbol, pero no me va... No te llevas sustos. No, 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 ni su... No, no, no. Pero eres del Madrid. Sí, pero también me encanta el Atleti. Me gusta ver jugar al fútbol, al buen fútbol me gusta jugar. Eso pasa mucho. Los del Madrid a veces soy del Atleti, pero al revés no, ¿eh? Es verdad. Es porque los madridistas es como, sí, mira, pobrecillos. Sí, también me gusta, me caen bien. No, pobrecillos, nada. Yo el espíritu del Atleti no lo cambio por el de ningún equipo. ¿Tienes algún jugador favorito del Atleti ahora? ¿Te gusta Luis Suárez? Pues mira, yo creo que sí, fíjate. Me gusta más Suárez aquí que en el Barcelona. Hombre, mucho más. Sí, mucho más. Hemos hablado bastante estos días de la posibilidad de que venga Leo Messi al Atleti. Hablamos con cerezos, tío. Esa risa tan faltosa, ¿por qué? Tú sueñas, David, sueñas que... ¿Pero no viste lo que dijo el Atleti a Luis Suárez? ¿Qué dijo? Sabes que el mejor amigo de Messi, o sea que esto no es absurdo, el mejor amigo de Messi es Luis Suárez. Y Messi es una persona muy que le gusta la cercanía, los amigos y tal. Se quiere ir del Barça. No, pues fíjate. Y yo creo que él irse fuera de España no, porque ya él bastante tiene jaleo en la cabeza para tener que aprender otro idioma. Se queda en España, al Madrid no se va a ir. No, no. ¿Dónde están sus amigos? ¿En el Atleti? Pues no es una tontería lo que dices. Es que te has reído y ahora, pensándolo bien... Vale, he visto también... Es que claro, he estado viendo antes películas tuyas y movidas tuyas. Y es que claro, la peli... He visto varias que no... Claro, cuando he visto juntas todas tus pelis, tú vas a estar contento, ¿eh? Me pongo en tu lugar... Ya te lo he dicho. Te imprimirás ahí en la filmografía y dirás, Dios, la que he liado, ¿eh? Sí, tampoco gasto mucho tiempo en pensar la que he liado. No habrá paz para los malvados, ¿eh? Sí, sí, pero ¿qué quieres preguntarme? ¿Cuál es la pregunta? Nada, es lo arte. Ah, lo arte. Glosar tu figura. Ah, muchas gracias, David, tío. Tú también lo haces de puta madre, de verdad. Tienes un carrerón, una proyección. No, de verdad. No, no, estoy encantado, por supuesto. Estoy encantado con lo que me ha tocado. Has hecho mucho anuncio también, ¿eh? Claro. El último, el del chocolate, me gusta, ¿eh? Está muy bien, una campaña muy blanca. Vaya disgusto te llevas, ¿eh? Hombre, claro, tío, macho. Yo disgusto cuando digo lo de que no ruedo, ¿no? Sí. Claro, tío. Hay cosas que no te pueden tocar, claro que sí. Estoy haciendo una pausa a ver si Grison dice algo. Estaba a punto, pero ya estaba ahí bien. O sea, ya lo ha dicho él, ya hoy no le tengo que decir nada. A Grison no le quitas tú el chocolate, te corta antes las manos y las tocas. Si, si, ya que hemos sacado la analogía con el chocolate de droga. Sí. Si se legaliza, si se legaliza la marihuana. Es algo que puede pasar, ya en muchos sitios se está legalizando. En muchos sitios se está legalizando. ¿Podría contar la industria de la marihuana contigo como primera persona que lo anuncie? En plan, también, igual, pero el mismo anuncio de ahora, pero con chocolate de estos, que te lo han quitado y que se te va la vida. Pues todo se estudiaría. Yo qué sé, tiene propiedades terapéuticas increíbles. ¿Le pegas tú al Kenke? Yo soy actor, David, y un actor tiene que probar todo y tiene que investigar en todos lados. Ojo, el guardia civil sexy ha torcido al morro. Ha sacado una libretilla y ha apuntado, vale, José Coronado, la mandanga. Y es que encima has dicho, ¿dónde vives? Que es lo de la mandanga. De hecho, va a volver a la comisaría cargado de información. Tenemos ya la primera campaña tuya cuando se legalice esto. Porros coronados para fumar acostado, yo creo. Vale, vale, a ver, ¿cómo vamos de tiempo, Ricardo? ¿Cuánto tiempo más puedo hacerle preguntas a José? Vale, vale, bueno, un par de cosas más y ya está. Hay que apretar ya. Vale, es que, ah, vale, sí. Es que hemos pensado una cosa, a ver si la quieres hacer. Guillo, ¿tienes por ahí mi móvil? Es que hemos pensado que igual, como has hecho esto de Audible, de locutar cosas, y tú tienes muy buena voz y mucha presencia, hemos pensado pedirte que locutes un par de mensajes, échamelo, échamelo, para, para, y lo ponemos para que la gente los use en WhatsApp. Tú dices un par de cosas, me los grabas aquí. ¿Pero qué cosas? Tengo aquí apuntadas varias. Que pueden servir para varias situaciones. Vale. Vale, entonces, por ejemplo. Vale, por ejemplo esta. Para cuando, para cuando alguien, cuando mandas un mensaje a alguien y te deja en visto. ¿Sabes? A ver, ¿esto me lo leo antes o voy...? Espera, te lo pongo aquí, ahora te lo pongo que se lo mandes a mi madre. Te pongo, mamá, luego entenderás esto. Mamá, luego lo entenderás. Vale, y esto luego lo subimos a internet. Para que la gente lo use y lo mande a sus contactos. ¿Seguro que le quieres enviar un mensaje con la voz de José a tu padre? Bueno, sí. Ah, vale, vale, ahora lo entiendo, tío. Lo estás pillando, ¿no? Sí, sí, es que sí. Y la gente que se baje este... Esto luego lo ponemos en internet, la gente se lo baje y cuando alguien le deje un mensaje en visto... Vale. ...le reenvía este mensaje. Venga. A ver, que está... Lo hago con el mío. Ahí está. Hola, soy José Coronado. Veo que has dejado en visto a la persona que te envía este mensaje. ¿Podrías, ya que estás, arrancarle el corazón y tirarlo a la basura? Dolería menos. A ver, hazte una más. A ver. Vale, estos dos están guayos. Este mensaje va a rular más que la canción de Tangana de ayer, ¿eh? Cuidado. Sí, sí. Vale, lee. Este está muy bien, ¿eh? Lo leo ahí. Para la gente que habla mal, ¿eh? Como en persona no me atrevo, he pedido a José Coronado que te grave un mensaje. La segunda persona del singular del modo pretérito e indicativo va sin S. La próxima vez que digas, dijistes, te voy a pegar con un diccionario en toda la boca. Palabra de Coronado. Es verdad. Está bien neta, ¿eh? Sí, tío. El S. Es que además... Además, es que se pasa mucho también con el BES. Hay que cuidar. Los catalanes, ¿no? Sí. Yo siempre, ¿qué veo? Eso es. Es BES. Hay que cuidar el idioma, ¿eh? Claro, sí, tío. ¿Puedes leer esta última ya? Sí, señor. Esta es para cuando vas un poco cachondo. A ver qué me encuentro, ya verás. Buenas. Venía a informarle, utilizando la voz de José Coronado, que me pone usted más caliente que un Fiat al sol. Me pone que sube el Euribor. Me pone que mi ropa interior va directa a la basura. Me pone que escupo al helado antes de lamerlo. Espero que pronto podamos ocuparnos de los asuntos carnales con dedicación y esmero. Atentamente, suyo o suya. ¡Vamos! Ha quedado perfecto, ¿eh? Esto lo subís, de verdad, en algún sitio. Esta tarde lo subimos a internet. Ahora se sube todo. Para que la gente lo use. Entonces lo pasamos al espinacho. Vale, antes de despedirte, tenemos otro pequeño homenaje, que es que Jorge Ponce... Ya te ibas, ¿eh? ¿Sí? No, no, quedan dos cosas. Ah, vale. Es que Jorge siempre lleva una temporada que dibuja a la gente, hace retratos. No pinta muy bien, pero bueno, le pone cariño. Bueno. Creo que te ha hecho un dibujo. Un aplauso para Jorge Ponce. ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué dibujo le has hecho? Soy el retratista oficial de La Resistencia. Hoy he pensado que creo que lo más bonito que podía hacer para José, para todos, es un retrato familiar de José, Broncano y su madre. ¡Verdad! Muy bueno, tío. ¡Mira cómo eres de chiquitín! ¡Ay! ¡Ay, el niño! Mira, ya tenía la mirada de psicópata, ¿eh? Ya, de niño. Así que nada, esto es para ti, José. Es un regalo, un aplauso para Jorge Ponce. Gracias, Jorge. Un abrazo, tío. ¿Te lo quedo? ¡Quédatelo, quédatelo! Vale. No, si lo quieres dar a tu madre... No, 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 quédatelo. Es que todo es increíble. Que no despiste este tema, esta cosa bucólica, de la última pregunta. Que hacía meses que no lo hacíamos, pero hoy es buen día para hacerla. Vale. Se la hemos hecho a muchísima gente y creo que hoy se puede recuperar. Que es dinero en el banco y relaciones sexuales último mes. Es que se me va a la cabeza a mí cuando hago estas cosas y se me va... Se te borra de la cabeza, ¿eh? Ya cuántas veces... Pierdo el control, tío. Antes de entrar decía, soy una máquina, tío. Soy una puta máquina, macho. Y entonces pierdo el control y... Dale, dale, voy a estar. Nada, nada. En cero. De Movistar Plus. ¡Gracias! ¡Gracias! Tío. Tío. ¡Gracias! ¡Gracias!